Realizamos un egresamiento de cuatro personas del proyecto Girón sin Adicciones. Es un proyecto ambulatorio de tratamiento respecto de las adicciones que una persona puede tener respecto de drogas o consumo del alcohol. Tiene un enfoque diferente porque no solo está dirigido para los hombres, sino que tiene un enfoque de género que está dirigido a las mujeres, ya que el problema de consumo de las mujeres no está visibilizado en la sociedad y muy poco se realiza o se trabaja al respecto. En el Cantón Girón existe un alto índice de consumo, tanto en hombres, mujeres y adolescentes. Entonces, por ello que nosotros hemos enfocado este proyecto a estos grupos. Nosotros tenemos un convenio con el Centro Especializado de Tratamiento de Adicciones, Hogares Cairos Azogues y Cairos Paute. En el año 2020 tenemos seis personas que ya han egresado y cuatro que el 31 de diciembre terminan su tratamiento. Para el año 2020 el presupuesto asignado fue de 17.340 dólares que se ha invertido del presupuesto municipal para el año 2020. El convenio es de 450 dólares mensual por persona. Normalmente el Centro Hogares Cairos tiene un precio mucho más alto. Y algo muy importante de este proyecto también es que se trabaja bastante en lo que es la voluntariedad de esa persona. No es que se le coge y a la fuerza se le manda al centro porque estamos ahí violando un derecho constitucional como es el de la libertad, sino que trabajamos previo a eso, conversamos con esa persona del proyecto que tenemos, cuáles serían los beneficios y ya les vamos de cierta manera dando a conocer para que ellos piensen, vayan reflexionando y accedan voluntariamente. El 90% de las personas que se han rehabilitado tienen un proyecto de vida diferente. Nosotros damos seguimiento por seis meses. Incluso algunos de esas personas, exactamente en San Gerardo, ya tienen un grupo de autoayuda. El caso de ellas nos remitieron de la Junta Cantonal por negligencia en cuanto a los niños. Entonces ahí vieron que el consumo de una de las madres era alto. Trabajaron con los psicólogos en el tema de la aceptación de esta usuaria para que al final ella acceda e internarse. Es igual con la otra usuaria. Ahí fueron las hijas, ya son adultas, ¿no? quienes pidieron a la señora tomar la terapia psicológica. O sea, estaba dentro del tratamiento ambulatorio. Pero cuando están dentro del tratamiento ambulatorio, ellas firman voluntariamente una carta de aceptación al programa y que si es que ellas, en el caso de devolver al consumo, se les interne inmediatamente. Entonces ese fue el proceso que llevamos de las dos usuarias. También hemos gestionado becas, entonces tenemos tres mujeres más en el Centro de Adicciones Hogares Cairos, quien gentilmente nos ha donado esos cupos. Igual el tratamiento en las mujeres varía respecto de los hombres. No es de cuatro meses, sino de seis meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!